El club, José Castro, buenas noches. Buenas noches. Bueno, impresión de esta Junta de Norte de Sevilla. Bueno, la impresión es que ha sido una Junta movida en el sentido de que han sido muchos los accionistas y el capital representado, yo creo que el mayor de la historia, y eso es bueno, eso es que hay inquietudes, hay ganas de saber las cuestiones del Sevilla, hay ganas de saber los números, hay ganas de saber los presupuestos, hay ganas de saber todo. Eso yo creo que es muy bueno para la entidad. Presidente, ¿qué le parece que José María del Lido haya votado que no al reparto de dividendos y al sueldo, digamos, a la retribución para el presidente y los consejeros? No tengo opinión de eso, mi opinión es el respaldo que he tenido de la Junta mayoritariamente y sobre todo estoy muy contento del respaldo de los pequeños accionistas en general, de todos los pequeños accionistas que están con mi gestión y eso me llena de alegría y me da fuerza para seguir trabajando para y por el Sevilla Fútbol Club. Una pregunta para él, yo respeto a todos, absolutamente a todos los accionistas del Sevilla que tienen derecho en un día como hoy a explicar lo que ellos creen, tengan razón o no. Le voy a preguntar, han dicho algunos sevillistas que les gustaría que hubiera un acercamiento, ¿tú crees posible que pueda haber a partir de hoy un acercamiento con un acionista tan importante? Yo reitero que lo que estoy es contento porque la Junta se haya desarrollado como se ha desarrollado, con mucho émpetu, con muchas ganas de saber, con muchas ganas de conocer y nosotros pues hemos explicado como es nuestra obligación, que hemos hecho durante la temporada pasada y que es las miras que tenemos de la próxima, que es tener un presupuesto mayor para intentar tener un equipo mejor, para intentar conseguir objetivos mayores y seguir creciendo como llevamos haciendo durante muchos años, pero principalmente estos dos últimos años donde los beneficios han sido muy altos y es porque yo creo que se ha trabajado bien y no solo los beneficios han sido altos, sino los resultados deportivos también. Y compatibilizar ambas cosas es muy difícil. He contestado a lo que tenía que contestar y lo he dicho antes y lo digo ahora también, que a la Junta del Sevilla hay que venir por la gestión del Sevilla, que es lo importante, y no por otras cuestiones que, por reiterativas, no van a conseguir nada, como no han conseguido nada. Hay acionistas PP que están muy enfadados con la imagen en el Bernabéu y con alguna carencia que se ve en el equipo, ¿no? Está ya claro que vienen varios fichajes en enero, ¿no? El primer sevillista cabreado por las carencias en el Bernabéu soy yo, si es usted si es verdad y si es usted si tienen razón. Pero evidentemente esto es fútbol, sabemos que se dan partidos así, yo no estoy de acuerdo en que el equipo haya bajado los brazos, el equipo ha tenido un partido no malo, peor, pero bueno, para eso están los técnicos de la casa, para arreglarlo, y tenemos una buena plantilla, y usted me pregunta por los fichajes de diciembre. Ya hay uno, ya ha venido uno, y lo sabéis, y evidentemente serán los técnicos los que decidan qué puestos hay que cubrir, y evidentemente si estamos hablando continuamente de que tenemos deuda cero, y de que económicamente hemos tenido un presupuesto, hemos tenido los beneficios de 30 millones de euros, 23 después de impuestos, no podemos decir que no tenemos dinero para fichar, si hace falta fichar en determinadas posiciones, lo haremos, por supuesto. Tenemos un problema con la sonda que se le quitarán próximamente, muy próximamente, en 4 o 5 días, y es que está como loco por irse para la ciudad deportiva, por lo tanto cuando yo lo escucho hablar, pues tengo que pensar en que va a estar allí inminentemente. Pepe, ¿hoy te sientes más presidente de Sevilla o igual que esta mañana, por ejemplo? No, ahora me siento exactamente igual, mire, yo puedo tener defectos como todos tenemos, pero hay algo que creo que no es un defecto, que es mi humildad, y mi humildad viene desde que nací, y me moriré con ella. Por tanto, yo de lo que estoy es contento, es de este respaldo que he recibido, porque te ayuda a seguir trabajando, porque ves que tu trabajo ha sido valorado por los accionistas de Sevilla, pero yo soy como soy y nadie me va a cambiar. Es un equipo difícil y complicado, pero bueno, yo estoy contento con el sorteo, porque peor hubiera sido el City, peor hubiera podido ser el Paris Saint-Germain, en fin, hay que estar contento con lo que nos ha tocado. Evidentemente, el Manchester es un equipo difícil, pero seguro que el Manchester también está diciendo y pensando que el Sevilla Football Club es un equipo difícil y complicado. Si se planteaba la Junta, en gran parte... NOTE Y NO 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 NO